¡Franco Leonita! ¡Franco Leonita! ¡Franco Leonita! ¡Franco Leonita! Y desde un reproductor los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita a la gente a hacerlo Con esto hay falta a un espoce, un hijo que alimenta Pero eso a Luis no le pide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro, quién sabe si se extraña Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar ¿Qué dice? Luis Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luchando con el tráfico Soñar con ese ladrón Mientras le cambia el rojo al verde no hay tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo es el mismo ya no sé Luchando con el tráfico 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 ¡Gracias!